Avenidas cerradas. Miles de hombres y mujeres pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron las afueras del Senado. Afuera, los legisladores errantes en busca de un recinto donde sesionar. Temas trascendentes, educación, transparencia, retención de cuentas. Los diputados de San Lázaro al Senado y del Senado a donde fuera. Me seguían los bloqueos. La intención de los profesores disidentes era una principal, mostrar su total rechazo a la reforma educativa. Cada día son más y así será hasta que truene la sesión extraordinaria, pero nadie sabe lo que vendrá. Al menos eso ocurría hasta mediodía. La Cámara de Diputados se puso como plazo en esta sesión extraordinaria, el 21, el 22 y el 23. Es por eso que ya de manera organizada, el día martes por la madrugada, los compañeros cercaron, acercamos el Congreso de la Unión para no permitir la instalación de los diputados en este lugar. Los policías, firmes pero relajados, sin amenaza aparente de aplastar el movimiento. Pero algunos legisladores se resistían a ser botín de la indiferencia. Mira, nos convocaron a un periodo extraordinario de sesiones a tratar temas que son importantes para el país. Desde un principio nos pareció que el tiempo era muy poco, tres días, para poder analizar tantos temas y sobre todo tan complejos que pasan por la educación, por las telecomunicaciones, por la competencia económica, por la transparencia en el manejo administrativo del gobierno. Pero nos encontramos con los compañeros del Magisterio que en un principio bloquearon la Cámara de Diputados y ahora tienen bloqueado el Senado y consecuentemente no pudimos sesionar en nuestros recintos. Yo creo que lo peor que podríamos hacer son tres cosas. Lo primero, culparlos a ellos de esto sería lo peor, porque ellos no son los únicos responsables. Son personas muy agraviadas, muy dolidas y muy afectadas. Lo segundo que podríamos hacer muy malo es golpearlos. No los podemos reprimir. Cualquier tentación por golpearlos, por reprimirlos, lo único que haría es empeorar la situación. Y lo tercero, ignorarlos. Y los estamos ignorando, porque el hecho de que nosotros busquemos un centro bancario, siendo que somos poder legislativo y en nosotros reside el Poder Supremo de la Nación, para ir a sesionar en lugar de dialogar, es un acto, me parece, deleznable y no es propio de un representante popular. Yo en mi caso, aquí me sostengo. Lo que tú ves atrás es mi fuente de trabajo, son mis oficinas. Estoy a la expectativa del diálogo con ellos, de que se les convenza, de que tomemos una nueva ruta y de esa manera poder sesionar allá adentro, porque ahí está y reside el poder del pueblo, porque ahí están mis oficinas, ahí están mis apuntes, ahí están mis asesores y todo mi material de trabajo. Mira, yo no justifico el que se desplace violencia. Como baja californiano que soy, yo estoy acostumbrado a dirimir mis diferencias a través del diálogo. Estoy acostumbrado a que cualquier situación que afecta a la comunidad la dialogamos y sin violencia, sin amenazas la resolvemos. Pero aquí estamos en otra entidad. Aquí vienen compañeros que al tema de su trabajo, que es el magisterio, hay que abonar el tema de la inseguridad. Hay que abonar el tema de la pobreza y de la desnutrición. Ellos no son los culpables. Los culpables somos los que teniendo la capacidad para dialogar, los que teniendo la capacidad para, en este caso, poder atender una necesidad educativa y buscar una reforma verdaderamente importante y trascendente, nos vayamos por lo fácil. Y que es tratarlos de despojar de sus plazas de trabajo bajo el argumento de que no están preparados. Pues por supuesto que no están preparados. Pero la pregunta es ¿quién los preparó? El Estado. ¿Quién los evaluó? El Estado. ¿De quién son producto? Del Estado. Entonces el Estado tiene que asumir sus consecuencias. Ya cerca de las 9 de la noche, luego de 5 horas de discusión en su sede alterna, instalada en el centro Banamex, al norte de la ciudad, los diputados cerraron la sesión extraordinaria aprobando en lo general fortalecer al IFAI, el que apoya el órgano nacional de transparencia y la aprobación en lo general dos de tres dictámenes que se desprenden de la reforma educativa, quedando fuera la ley del servicio profesional docente. Así, quedó aprobada la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, una de las tres reglamentarias de la reforma educativa, promulgada en febrero pasado, junto con las leyes general de educación y general del servicio profesional docente. Pero esta era la única que tenía un plazo para su aprobación, que vencería el 26 de agosto. Sin embargo, esto no le agrada nada a los profesores de la CENTE. Nosotros hemos dicho que esta reforma educativa no es una reforma educativa, es prácticamente una reforma administrativa, laboral, para el magisterio. Y entonces, a partir de ahí, hemos venido movilizándonos, nosotros seguimos rechazando la reforma educativa, o sea, no las leyes. Nosotros lo que hemos estado exigiendo es la abrogación de la reforma al artículo tercero y al artículo 73 constitucional. Eso es nuestro planteamiento. Esa es nuestra exigencia. Y nosotros se había que decir que, aunque ellos se hagan sus aprobaciones acá, nosotros en los hechos no lo vamos a aceptar. Finalmente, fue así que los legisladores decidieron no discutir la ley del servicio profesional docente como parte del paquete de las leyes reglamentarias en materia de educación, con el fin de buscar nuevos acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Este fue un día normal de gestiones y de procesos legislativos. Desde la Ciudad de México, reportó para Último Minuto Marco Vinicio Blanco.